Capítulo 187 Inversión. Lord Partus, ¿qué debemos hacer? Partus levantó una ceja en respuesta al general mientras estudiaba el campo de batalla. El general bajó los ojos de su dios mientras esperaba que diera sus órdenes. No los persigas. Partus dijo en un tono firme mientras observaba cómo los escardíans se desplegaban en su retirada. ¿Por qué? Los tenemos huyendo. No seas tonto. Partus respondió en un tono bajo y amenazador. Nos están provocando. Cebo. ¿Quieres decir que no tienen intención de pelear? HM, no. Tienen la intención de hacerlo. Solo quieren hacerlo cuando la situación los favorezca. El tono de Partus volvió a su calma habitual. Haz que los soldados se reagrupen. Es probable que nuestro oponente esté esperando refuerzos. ¿Se separó nuestra unidad de exploración de la batalla? Sí, se separaron durante el tumulto y se deslizaron hacia los bosques. Bien. Podemos esperar a que regresen con lo que encuentren. Mientras tanto, haz que los soldados trabajen, creando defensas aquí mismo. Una vez que los escardíans se den cuenta de que no los estamos persiguiendo, pueden intentar un ataque nocturno. Como desees. Haré que un grupo explore el camino de regreso a las montañas también. Oh, ¿finalmente estás aprendiendo? Eso es bueno. Sí, asegúrate de mantener despejado nuestro camino de retirada. El general inclinó la cabeza antes de alejarse para transmitir sus órdenes. Partus inhaló profundamente cuando los vientos helados soplaron desde las montañas y lo bañaron. Nos estamos alejando de la costa, pero aún estamos a mayor altitud. Sería mejor si los soldados pudieran adaptarse al aire más enrarecido de esta región durante unos días antes de que estalle otra pelea. Los ojos de Partus se centraron en exile mientras dirigía a las tropas de retaguardia en su retirada. En cuanto a ti, o estás aprendiendo rápido, o alguien te ha dado un consejo espléndido. Sé en cuál pondría mi dinero. Todavía no estás en este nivel. Su mano se levantó para rascarse la barba prolijamente recortada mientras consideraba su próximo movimiento. Su apariencia ha cambiado, y los enanos están luchando junto a los escardians. HMM, parece que ha descubierto algo interesante. Tendré que recordar eso. Randa. Partus dijo al aire vacío antes de que soplara una ligera brisa. ¿Cuál es tu comando? La voz áspera de Randa sonó mientras se inclinaba ante Partus. El héroe con el que peleaste, ¿qué piensas de él? Y terco, me sentí como si estuviera peleando contra una montaña. Randa suspiró al pensar en Bjorn. Dudo que pudiera matarlo. En ese caso, la próxima vez que nos encontremos con él, debemos tratar de sellarlo en alguna parte. Tenemos que sacarlo de la ecuación sin perder el tiempo tratando de matarlo. Sí, señor Partus. Randa dudó un momento antes de dar voz a lo que tenía en mente. Si se presenta la oportunidad, permíteme tratar con esa bruja y el lobo. Partus arqueó una ceja mientras miraba fijamente a Partus. Muy bien. Pero debes concentrarte en la mujer. Es probable que sea un oráculo. Mátala de un solo golpe. Incluso ese lobo no debería poder hacer nada al respecto. Gracias. Randa respondió antes de desaparecer más rápido de lo que un ojo humano podría ver. La atención de Partus vagó mientras pensaba en el panorama general de la invasión. He puesto el tablero. Ahora veamos cómo respondes. Una leve risa escapó de su garganta cuando desactivó su hechizo de avatar. Mientras tanto, Exile frunció el ceño desde detrás de un árbol. Sus ojos se centraron en el ejército de Somerdan. No están mordiendo el anzuelo. Odio admitirlo, pero mi hermano tenía razón sobre él. Supongo que es hora de la siguiente fase. Invierno. Exile dijo mientras giraba su mirada hacia un lado para mirarla. El enemigo habrá desplegado exploradores durante la lucha. Estarán buscando nuestros refuerzos. Ve hacia ellos, asegúrate de que crean que nuestros aliados están más lejos de lo que realmente están. Oh. Ahora eso es interesante. Pero, ¿sabes siquiera qué tan lejos están? Winter mostró una sonrisa engañosamente dulce en dirección a Exile. No, pero estoy seguro de que puedes averiguarlo. Exilio se rió entre dientes mientras se alejaba del campamento de Somerdan. Todos, hemos retrasado al enemigo. Asegúrense y descansen un poco. Una vez que lleguen nuestros refuerzos, nos moveremos para eliminarlos. Los jugadores de Ragnarok se rieron entre ellos antes de que algunos de ellos se despidieran para reponer su DP. Exilio sonrió mientras los observaba irse. Esa es tu perdición, Partus. Estás demasiado preocupado por cada detalle. No puedes dejar nada al azar. Si pasas demasiado tiempo preocupándote por algo que puede estar allí o no, todo lo que estás haciendo es paralizar a tu ejército. ¿Cuánto tiempo crees que esperarán? Clay preguntó con un tono cansado mientras arrastraba los pies junto a Exile. Un par de días, al menos. A sus exploradores les tomará ese tiempo estar seguros de los alrededores más allá de este punto. ¿De verdad piensas eso? Los ojos de Clay se agrandaron cuando miró a los Somerdan. Lo sé. Para cuando quieran moverse de nuevo, tendrán información falsa sobre nuestros números. Tendremos la ventaja numérica. Esta pelea es casi ganada. Exilio miró a Arik. Siempre que Partus haga exactamente lo que mi hermano espera que haga. Midas. Lo hiciste bien. Exile sonrió y le dio una palmadita en el hombro. HMPH. Me costó más de lo que estaba dispuesto a gastar. Midas frunció el ceño antes de reírse. Pero supongo que podemos llamarlo una inversión. Sí. Supongo que podemos. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Va a ser muy costoso. Contaré contigo. Exile se alejó de él con una sonrisa en su rostro. Una sonrisa que realmente no parecía pertenecer. Las cosas están a punto de ponerse realmente difíciles. El objetivo no es derrotar a Somerdan ahora mismo. Es unir Scardia bajo Ragnarok y Arik. Está tan cerca que casi puedo saborearlo. Capítulo 188 Vigern, parte 1. Padre. Dijo un enano con barba gris mientras se acercaba al rey Vargrux. Esta ciudad se llama Vigern. Parece estar bajo el gobierno de un Jarl leal a los enemigos del Orexile. Nuestros exploradores han confirmado un templo recién construido cerca del castillo. ¿Cuáles son tus órdenes? HMPH, gruñó Vargrux mientras miraba a su poderoso ejército. ¿Qué más? Ataquemos. Suenen los cuernos. Pasaron unos minutos antes de que el sonido de los cuernos de guerra de los enanos llenara las montañas y el bosque. Esto debería ser entretenido. Vargrux pensó mientras palmeaba la cabeza de su corcel bledrin Montangoat. La bestia era tan grande como un pony y estaba equipada con la mejor armadura de enano. Vamos, brum. Vargrux lideró la carga de la caballería de cabras mientras la infantería surgía como un maremoto furioso desde las líneas de árboles. Los soldados escardían en las murallas de la ciudad entraron en pánico ante la repentina aparición de un ejército justo en su puerta. Las llamas brotaron de las torres de vigilancia a lo largo de las paredes cuando enviaron la advertencia de un ataque inminente. Cálmense. Arqueros. Prepárense para disparar. No tenemos nada que temer. No tienen armas de asedio. El capitán de turno rugió mientras miraba al extraño ejército. ¿De dónde vienen ellos? Solo cuando el ejército de los enanos se acercó, se dio cuenta de que no era un ejército humano el que asediaba su amado hogar. Su mente se aceleró mientras colocaba su aparición en viejos cuentos populares. Una expresión de incredulidad recorrió su rostro como una fuerte brisa en invierno mientras pronunciaba la palabra imposible. La hueste de enanos dejó escapar un gran rugido cuando el suelo tembló bajo sus pies. Las flechas volaron sobre sus cabezas cuando los enanos inclinaron sus escudos y yelmos para absorber los impactos. Los escardían solo podían mirar con incredulidad mientras las flechas rebotaban en el metal enano sin poder hacer nada. Están moviendo tantas tropas como pueden para defender la puerta. Bargrux pensó mientras observaba a los hombres en las paredes. Claramente no saben nada de la guerra de los enanos. Una suave risa escapó de su garganta cuando alteró el curso de la caballería y apuntó a la pared a la izquierda de la puerta. El cambio repentino en la dirección del ejército enano hizo que el capitán en la pared entrara en pánico. Aunque tenía fe en las murallas de la ciudad, no tenía experiencia ni conocimiento de cómo luchan los enanos. Eso solo lo hizo temer de lo que podrían ser capaces de hacer. Bargrux suspiró mientras observaba a su infantería formar filas ante el muro sin sufrir una sola herida. Difícilmente se puede llamar a esto una guerra. Se quejó para sí mismo mientras observaba a los humanos agitándose como niños perdidos. Parece que realmente han enviado a sus mejores guerreros a la guerra con Somerdan. Los enanos entonaron sus gritos de guerra para inquietar a sus enemigos mientras el rey Bargrux cargaba a través de la formación hasta que estuvo justo al lado del gran muro de piedra. Esto debería funcionar. Pensó mientras asentía con la cabeza. Con un poderoso golpe, lo golpeó con su martillo. Los soldados en lo alto de la pared cayeron cuando toda la estructura se sacudió. Gritos de indignación y conmoción llenaron el aire mientras luchaban por ponerse de pie. Mientras tanto, Bargrux estaba estudiando las profundas grietas en la pared por su golpe. Uno más debería hacerlo. Otro poderoso golpe de su martillo sacudió la pared cuando instó a su montura a correr de regreso a las formaciones de infantería. ¿Qué demonios está haciendo? El capitán a cargo de la defensa de Vjern gritó mientras miraba con los ojos muy abiertos al rey enano. Señor. Dijo un soldado mientras señalaba la sección de la pared donde había atacado Bargrux. Están apareciendo grietas debajo de los pies de nuestros hombres. Deberíamos evacuar esa área. ¿Qué? Eso es imposible. 12, 16. Sin embargo, el soldado había dicho la verdad. Las grietas se extendieron por la mampostería como las raíces de un árbol poderoso. No. Se va a caer. Rápido. Haz que nuestros hombres evacúen. El capitán rugió, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Solo pudo observar con horror cómo la pared se derrumbaba sobre sí misma. Sus hombres fueron aplastados mientras caían a la muerte en medio de gritos de miedo y agonía. Una gran ovación se elevó del ejército enano cuando el muro fortificado se derrumbó en ruinas. Lo que les dejó un camino despejado para invadir la ciudad. Adelante. Bargrux gritó cuando la caballería enana se adelantó. Las flechas llovieron sobre ellos mientras sus ágiles cabras saltaban sobre la pila de escombros sin dificultad. Después de todo, habían criado las cabras montesas bledrín como córceles de guerra para terrenos montañosos. Un poco de escombros no era lo suficientemente cerca para evitar su ataque. Un grito de pánico provino de un soldado escardián que había estado al otro lado de la pared en el momento en que se derrumbó. Era sólo un joven que nunca había visto una batalla real. Sin embargo, reunió el coraje para desenvainar su espada y correr hacia el rey Bargrux cuando su corcel aterrizó en el suelo blando dentro de las murallas de la ciudad. Bargrux dejó escapar un resoplido mientras miraba al hombre con desdén. Él tiró de las riendas de su corcel, haciéndolo balancear su cabeza y empalar al hombre con sus cuernos. La cabra sacudió la cabeza de un lado a otro hasta que el cadáver voló por los aires y se estrelló impotente contra la pared de una casa. Momentos después, el resto de la caballería enana se unió a él. Bargrux ladró órdenes para hacerlos desplegarse y asegurar su posición dentro de la ciudad. Las flechas continuaron lloviendo sobre ellos, pero no había debilidades en la armadura de los enanos que pudieran explotar. En cambio, el suelo parecía algo parecido a un alfiletero en ese punto. Pronto, Bargrux escuchó los sonidos de la batalla por delante mientras esperaba a su infantería. Parece que la caballería se ha enfrentado a los soldados. No habrá problemas. Estos humanos no tienen nada que temer. Tenemos la ventaja numérica. Su mirada fue al cielo sobre ellos mientras buscaba la posición del sol. A este ritmo, la ciudad estará en nuestras manos en menos de una hora. Bargrux frunció el ceño al pensar en eso. Ahora, ¿dónde estamos? Lo viste en audionovelas V. Mi maldita infantería. Capítulo 189 Vjern, parte 2. Sostener. Bargrux rugió cuando los soldados escardianos chocaron con la primera línea de su infantería. Sostener. Los soldados se habían reagrupado y ahora inundaban Vjern desde las murallas. Se habían dado cuenta de que no tenía sentido tratar de defender la ciudad. Desde allí habían trasladado la batalla a las calles. Bargrux miró por encima de las cabezas de sus guerreros hacia el camino central que se alejaba de la puerta. Knur, toma la caballería entre los edificios y golpéala en el flanco izquierdo. Bargrux ordenó a uno de los enanos montados a su lado. Knur asintió mientras daba la vuelta a su corcel y pedía a la caballería que lo siguiera. La brecha creada por su partida se llenó momentos después con más infantería. El mar de escudos se mantuvo firme cuando las fuerzas escardianas chocaron contra ellos. Empuja, ahora. Bargrux rugió y los enanos comenzaron a cantar. Golpearon sus escudos contra los defensores mientras avanzaban. Sus botas pisotearon a sus enemigos mientras caían al suelo bajo el repentino asalto. Los humanos no sabían qué hacer. Aunque el ejército de los enanos era de menor estatura, su fuerza y resistencia superaban con creces a las suyas. Las armas de los enanos destrozaron las armaduras cuando chocaron espadas, lanzas, hachas y martillos. El estruendo de la batalla se extendió por todas partes. Lo que infectó a la población de B'Hern con miedo. Nunca, en la memoria viva, B'Hern había sido atacado. No importa por un ejército tan feroz. Los humanos gritaron desesperados cuando el ejército de enanos se movió como una máquina de guerra imparable. La esperanza no se encontraba en ninguna parte en esa batalla mientras veían caer a sus amigos y familiares. El capitán a cargo finalmente logró bajar de la pared en ese momento. Sin embargo, la masacre ante él lo dejó indefenso. ¿Por qué? ¿Por qué están atacando? Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba con ojos hundidos la masacre. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Nos han abandonado nuestros dioses? Sin embargo, no llegó ninguna respuesta a su pregunta. Quizás, si hubiera orado en el templo, entonces la historia hubiera sido diferente. Pero ese no fue el caso. En ese momento, la punta de una lanza enana le dio en la garganta por poco. Ese evento arrastró al capitán de regreso a la realidad de esa batalla. Su sort se balanceó hacia arriba y chocó con el asta de la lanza, empujándola hacia un lado. Golpeó furiosamente al enano responsable, pero calculó mal su golpe debido a la diferencia de altura entre ellos. Se escuchó un sonido metálico cuando su espada rozó la parte superior del yelmo enano. ¡Mierda! Apretó los dientes mientras intentaba alejarse del enano que sonreía bajo su casco completo. Sin embargo, el enano golpeó su esternón con la punta de su escudo mientras sacaba su lanza hacia atrás para apuñalarlo de nuevo. Por suerte para el capitán, intervino un soldado a su lado. Usaron su propio escudo para desviar el ataque. Sin embargo, esto los dejó abiertos a su propio oponente. El salvador del capitán gritó cuando un hacha de enano le cortó el brazo del escudo a la altura del codo, justo antes de que le arrancaran la cabeza de los hombros. ¡Demonios! ¡Son demonios! El capitán pensó mientras un par de soldados lo arrastraban a la seguridad de la retaguardia. ¡Capitán! Tienes que advertir al Harl. ¡Vete! ¡Los detendremos aquí! El capitán se quedó mirando las expresiones resignadas de sus hombres que asentían con la cabeza. La mayoría de los que servían en la guarnición de la ciudad le tenían un gran respeto. Era firme pero justo. No sólo eso, sino que 12, 18, siempre recomendaba a aquellos para la promoción en función de su capacidad y no de quien era su familia. Era raro encontrar un comandante así. Especialmente porque siempre se unía a cualquier misión peligrosa emitida por el Harl. Sus hombres lo apremiaron mientras lo empujaban hacia la carretera. Por un hombre como su capitán, estaban dispuestos a dar la vida. Bargrux gruñó cuando vio al comandante enemigo huir de la batalla. ¡Corre todo lo que quieras! Te atraparemos una vez que hayamos terminado aquí. En ese momento, la caballería enana cayó sobre el flanco izquierdo del enemigo. Las filas de humanos cayeron en desorden cuando Bargrux dio la orden de avanzar en ese lado de la batalla. Mientras tanto, a medida que más soldados enanos entraban en la ciudad, utilizaron las calles secundarias despejadas por la caballería para adentrarse en el corazón de Vjern. Apenas encontraron resistencia cuando los soldados se concentraron en el ejército principal bajo el mando del rey Bargrux, luchando por la carretera central. A la mayoría de los civiles les sorprendió descubrir que los enanos no les prestaron atención cuando pasaron de largo. Ni un solo no combatiente resultó herido cuando usaron la distracción para acercarse al templo. Una vez que eliminemos a esta chusma, a Vjern le quedará poco para ofrecer resistencia. Bargrux se rascó la barba mientras observaba la lucha. Si les queda algo, tendrán que arrojarnoslo pronto, a menos que, sus ojos se estrecharon mientras miraba hacia las paredes en la distancia, apenas visibles sobre los edificios. HMM, es posible, supongo. ¿Pero un Harl realmente abandonaría a su gente? La persistente sensación en el fondo de su mente gritaba más fuerte por atención cuanto más pensaba en ello. No podemos permitir que nadie escape y advierta a las otras ciudades. Los dioses deberían estar preocupados por la guerra de Somerdan. Así que hay poco riesgo en que intervengan a menos que sientan que la vida de su oráculo está en peligro. HMM mejor no dejar nada al azar. Comandante. Bargrux gritó mientras se volvía hacia la unidad de infantería en atención detrás de él. Envía un mensaje a la retaguardia. Quiero que rodeen la ciudad y verifiquen si hay señales de que alguien esté escapando. Si encuentran algo que indique que ha sucedido, que los localicen y los traerán con vida. De inmediato, su Alteza. El enano gruñó mientras pasaba el mensaje a lo largo de las líneas con una expresión dudosa plasmada en su rostro. Sin embargo, nadie podía decirlo ya que su barba lo ocultaba a la vista. En ese momento, el flanco izquierdo del enemigo se derrumbó por completo bajo el ataque de dos frentes de los enanos. El resto de la formación cayó en ruinas cuando aparecieron agujeros abiertos, lo que permitió a los enanos abrirse paso y rodear a los soldados restantes. La batalla de Buherm prácticamente ha terminado. Fui demasiado generoso al decir que tomaría una hora. Bargrux suspiró mientras conducía su corcel a través de las líneas enemigas. Capítulo 190 Rompedor de Fe, Parte 1 Bargrux tarareaba una melodía alegre entre la matanza mientras su cabra trotaba por la carretera principal. Los civiles miraban desde sus ventanas a su paso, observando el poderoso mar de acero de los enanos mientras pasaba. Como pensé, parece que no tienen nada más que arrojarnos. Deberíamos poder llegar a la próxima ciudad antes de que caiga a la noche. Bargrux se sintió para sí mismo, complacido con la demostración de poder de los enanos. Sin embargo, fue entonces cuando lo escuchó. Un gran grito resonó desde el área cercana al templo. Luego los sonidos de la batalla lo siguieron. ¿Hm? ¿Qué está pasando allá? Se acarició la barba antes de espolear a su corcel para que siguiera adelante. El ejército detrás de él echó a correr para alcanzarlo. Muchos capitanes enanos le pidieron que redujera la velocidad, temiendo que el enemigo lo atrapara en una trampa. Sin embargo, la sangre de Bargrux sirvió al pensar en una batalla digna. Así que no les prestó atención. El camino era largo, por lo que le tomó unos minutos llegar al lugar de la conmoción. Observó sobre las cabezas de sus hombres mientras un pequeño grupo de escardíans impedía su entrada al templo. Por mucho que empujaran los soldados enanos, el enemigo nunca flaqueaba. Pasó un momento y Bargrux fue testigo de cómo una cabra y su jinete eran arrojados a las filas de sus soldados. ¡Jo, jo! ¿Qué tenemos aquí? Bargrux se preguntó mientras observaba al grupo desde la distancia. Luego, volvió su mirada hacia el templo. Donde pudo ver a un grupo de escardíans refugiándose detrás de los guerreros. MMM. ¿Son héroes? ¿O los oráculos? Le resultaba difícil notar la diferencia. Aunque, asumió que los guerreros que bloqueaban a su ejército eran probablemente héroes. Quienes probablemente estaban defendiendo los oráculos de sus dioses elegidos. Ya ha comenzado. No pasará mucho tiempo hasta que una nueva era de los dioses realmente descienda sobre nosotros. Bargrux frunció el ceño mientras miraba su propio martillo. No. Tendré que poner fin a esto antes de que causen demasiado daño. La. Bargrux rugió mientras espoleaba a su corcel hacia adelante. Su grito de guerra alertó a sus hombres de su presencia mientras despejaban el camino para su rey. Los guerreros escardían en el frente no se perdieron su llegada. Una de las mujeres del grupo dio un paso adelante y agitó el brazo en el aire. Sin embargo, Bargrux solo frunció el ceño ante el gesto cuando no pasó nada. Un segundo después, todo su cuerpo se sacudió cuando fue arrojado de su silla. Bargrux gimió cuando aterrizó pesadamente en el suelo. El aire fue expulsado de sus pulmones mientras luchaba por recuperar el aliento. Los enanos cercanos se apresuraron a protegerlo mientras se ponía de pie. Un poco agitado, pero por lo demás bien. ¿Qué fue eso? A través de los ojos borrosos, se giró para ver a su leal corcel. Solo para descubrir que pequeñas raíces habían brotado del suelo y ahora ataron sus piernas. Entonces, ¿eso es lo que pasó, eh? Entonces ese es un oráculo. Bargrux rugió mientras empujaba a sus soldados a un lado y cargaba contra los guerreros escardían. Levantó su escudo frente a él mientras la mujer de antes balanceaba su hacha. Su puntería fue certera, y el golpe le dio de lleno. Un fuerte sonido metálico resonó cuando un temblor recorrió su brazo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el escudo empujó su hacha a un lado y la abrió para un contraataque. Los ojos de la mujer casi se salen de su caneo cuando Bargrux la golpeó con toda su fuerza en el esternón. Sin embargo, no se detuvo allí. Lo siguiente que vio fue su escudo balanceándose hacia su cara. Estaba doblada por el último golpe y no tuvo tiempo de reaccionar. Una expresión confusa cruzó por su rostro mientras intentaba conjurar raíces. Sin embargo, no pasó nada. Bargrux se rió cuando su escudo golpeó su rostro, aturdiéndola. Mientras se tambaleaba hacia atrás, Bargrux la golpeó en el muslo. Lo que hizo que la mujer colapsara en una posición de rodillas. Los enanos detrás de él rugieron alegremente mientras redoblaban sus esfuerzos para encerrar a los otros guerreros para que no pudieran interferir. La mujer miró a Bargrux con miedo en los ojos y una expresión de súplica en el rostro. Sin embargo, antes de que pudiera suplicarle clemencia, un fuerte golpe golpeó su mandíbula, lo que la dejó inconsciente. Ata esa y manténla bajo vigilancia. Ella es uno de nuestros objetivos. Bargrux rugió a los enanos que lo rodeaban, quienes respondieron rápidamente. Esto pareció enfurecer a los camaradas de la mujer mientras intentaban romper sus respectivos cercos y rescatarla. Sin embargo, los enanos opusieron una firme resistencia mientras cooperaban para evitar que se ayudaran entre sí. Tómalos a todos vivos. No los mates. Bargrux advirtió a sus hombres mientras estudiaba a sus oponentes. Los otros no mostraban ningún signo evidente de ser oráculos. Simplemente parecían ser más fuertes o más rápidos de lo que los humanos normales deberían ser capaces. Estos tres deberían ser héroes, entonces. Probablemente era el único oráculo guerrero entre ellos. Aún así, no podemos tener ningún accidente. Los ojos de Bargrux miraron a los guerreros restantes uno tras otro mientras decidía a quién desafiar a continuación. Eventualmente, se conformó con el hombre que había arrojado una cabra y un jinete antes. Su fuerza obligaba a los enanos a concentrarse principalmente en él. Para evitar que cargue a través de sus líneas en ayuda de los demás. Los enanos vitorearon de nuevo cuando su rey corrió entre sus filas para enfrentarse al enemigo más problemático. Mientras tanto, las personas que miraban desde el templo tenían horror plasmado en sus rostros. Sigur claramente trató de usar sus poderes. ¿Por qué no funcionaron? Un hombre le dijo a otro con un temblor en su voz. No lo sé, pero tenemos que darles algo de apoyo a los héroes. ¿Qué crees que nos pasará si caen? El hombre respondió mientras el sudor corría por su frente. En ese momento exacto, Bargrux alcanzó al hombre con una fuerza inhumana. Un destello de locura apareció en sus ojos cuando levantó su escudo para interceptar el martillo de dos manos que apuntaba a su cráneo. Capítulo 191 Rompedor de Fe, Parte 2 El escardian se estremeció cuando su martillo de guerra hizo contacto con el escudo del rey Bargrux. Mal dijo cuando sintió que acababa de golpear una montaña en lugar de un enano que llevaba un escudo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de analizar esa situación antes de que Bargrux le destrozara la cadera con un poderoso golpe. El guerrero gimió cuando intentó balancear su arma durante su caída. Sin embargo, ahora era demasiado pesado para que él lo levantara. Le recordó el tiempo antes de convertirse en un héroe. Aunque era alto, había muy poco músculo en su cuerpo. A menudo había sufrido insultos abusivos por eso. No pudo evitar preguntarse qué había sucedido, justo antes de que Bargrux lo dejara inconsciente con su ataque de seguimiento. Dos abajo. Bargrux se rió entre dientes mientras se giraba para mirar a los dos restantes. Ya habían sido testigos de su poder y estaban haciendo todo lo posible para alcanzar al otro. El rey Bargrux analizó a la pareja con el ceño fruncido. La mujer empuñaba una lanza en mal estado mientras que el hombre tenía una espada en la mano. Será más difícil tratar con ella. ¿El hombre qué es entonces? El rey Bargrux pisoteó las líneas de batalla mientras instaba a sus hombres a hacerse a un lado. Sin embargo, pudo ver que los dos restantes ya estaban vacilando ahora que la presión sobre ellos había aumentado. Cortes superficiales aparecieron en su piel mientras cintas de sangre decoraban el aire circundante. Caerán muy pronto. Bargrux suspiró mientras debatía si era necesario que continuara ayudando a su ejército. Sin embargo, su lujuria de batalla no debía ser domesticada tan fácilmente. Siguió adelante hasta que se separó de la multitud para desafiar al hombre escardián. El guerrero miró a izquierda y derecha con la expresión de una fiera atrapada en un rincón. H.M., este podría ser peligroso. Cuando un guerrero podía controlar sus emociones, mostraba patrones en la forma en que luchaba. Sin embargo, alguien sin experiencia o que no estaba pensando con claridad podría ser muy impredecible. Sin embargo, Bargrux tenía plena fe en su armadura hecha por los mejores herreros en manos. Así que no estaba demasiado preocupado por eso. Gritó su desafío mientras cargaba contra el hombre, quien, contrariamente a las expectativas, lo esquivó y lo cortó en la espalda con su espada. Bargrux apretó los dientes al sentir el golpe. Sin embargo, fue poco más que un impacto cuando su armadura lo desvió. El guerrero y su arma eran, en el mejor de los casos, mediocres. Lo cual no fue suficiente para desafiar la artesanía de los enanos. El rey giró rápidamente sobre su pie trasero en un intento de estrellar su escudo en las costillas del hombre. Sin embargo, ya había puesto un poco de distancia entre ellos, lo que hizo que Bargrux fallara por completo. Del verdadero problema para enfrentarse a ella vino cuando los enanos tuvieron que entrar por la puerta. Solo había espacio suficiente para uno de ellos a la vez. Cada vez que intentaban contraatacar, ella usaba ese curso, el guerrero estaba tan concentrado en el rey y en cómo escapar que se acercaba demasiado a los otros enanos. Las puntas de lanza brotaron de su pecho cuando las cuchillas crueles se clavaron profundamente en su cuerpo. Los ojos de Bargrux se abrieron de par en par ante esa vista mientras maldecía por lo bajo. Vivo. Llévatelo vivo, tontos. Rugió antes de ordenar a los enanos responsables que consiguieran atención médica para el hombre. Juró que lo pagarían si el humano moría. En ese momento, dirigió su atención al último guerrero. Se paró en el marco de la puerta del templo mientras usaba su alcance superior para mantener a raya a los enanos. Su lanza era solo un borrón a la vista de Bargrux mientras se maravillaba de su habilidad. Este definitivamente está acostumbrado a empuñar un arma. Incluso tiene cierta conciencia del campo de batalla ya que se ha posicionado espléndidamente. Bargrux la felicitó en su mente. Sin embargo, los enanos habían formado un muro de escudos frente a ella y lo estaban usando para cerrar lentamente la brecha. El verdadero problema para enfrentarse a ella llegó cuando los enanos tuvieron que entrar por la puerta. Solo había espacio suficiente para uno de ellos a la vez. Cada vez que intentaban contraatacar, ella usaba ese momento para clavar su lanza a través de los huecos en sus yelmos para sus ojos. Una pequeña pila de cadáveres de enanos comenzó a acumularse, amenazando con causar un bloqueo. Bargrux maldijo al verlo mientras se acariciaba la barba. Tan pronto como la entrada esté bloqueada, ella puede usar nuestros cadáveres como una pared para atacarnos de forma segura desde atrás. Maldijo en silencio su ingenio mientras miraba las paredes del templo. Puede que ahora tenga que derribar un muro para ocuparme de ella. Bargrux negó con la cabeza ante la idea. Tenía la esperanza de mantener el templo intacto para que se pudieran construir santuarios para el panteón de Ragnarok. De esa forma, Exile podría fácilmente realizar un seguimiento de ambos frentes de batalla enviando un emisario. Sin embargo, si derribaban un muro, primero tendrían que reconstruirlo. Después de todo, el orgullo de Bargrux nunca le permitiría saludar a un dios en ruinas. ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Bargrux suspiró exasperado. No es como si fuera un problema para nosotros. Eso se dijo a sí mismo, pero la raza enana era famosa por realizar renovaciones extensas si alguna vez llegaban a hacer reparaciones. Bargrux rugió mientras golpeaba la pared del templo con su martillo. En un solo golpe poderoso, se abrió un gran agujero que conducía al interior del edificio. Los civiles gritaron de pánico cuando la mujer que los defendía maldijo. Tira tu arma. No hay necesidad de seguir luchando ahora. Bargrux ordenó mientras caminaba hacia ese lugar sagrado. La mujer miró momentáneamente la pared de cadáveres y luego la infantería enana que entraba en tropel. Dejó escapar un suspiro de cansancio cuando los enanos apuntaron con sus armas a la gente reunida allí. Tenía que admitir que no quedaba nada que pudiera hacer. Encontró inútil resistirse más. Sobre todo porque había sido testigo de cómo los enanos se llevaban vivos a los demás. Lo que significaba que era poco probable que la mataran. Bargrux asintió cuando dejó caer su lanza con un estrépito y levantó las manos en señal de rendición. Bargrux rápidamente dio órdenes de detener a todos los escardian en el templo, pero para asegurarse de que fueran tratados bien. Los enanos vitorearon, sabiendo que habían completado su objetivo principal para la invasión de Vjern. Sin embargo, la guerrera tenía una pregunta que hacerle a Bargrux mientras pasaba junto a él. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó con una expresión derrotada retorciéndose en su rostro. Por supuesto, Bargrux se dio cuenta de que estaba preguntando cómo había impedido que se activara la habilidad del oráculo guerrero. Una suave risa escapó de su garganta antes de encontrar su mirada con una expresión seria. Es un secreto susurró, haciendo que ella levantara las cejas mientras acariciaba la cabeza de su martillo ahora envainado, Gotsbane. Capítulo 192 El gran ejército escardian, parte 1 No hay nada aquí, dijo el capitán de Somerdan a cargo de los exploradores mientras sus soldados se reunían alrededor de la fogata. Descansaremos aquí por un tiempo y regresaremos al ejército. Los comandantes estarán felices de saber que no hay emboscadas ni tropas de reserva. Capitán, ¿eso significa que mañana arrojaremos todo lo que tenemos a los escardians? Probablemente. ¿Quién sabe lo que los comandantes realmente están pensando? Pero sería un desperdicio dejar pasar esta oportunidad. Si no destruimos este ejército aquí y ahora, se unirán a otro más tarde. Los soldados alrededor del fuego asintieron de acuerdo con su capitán mientras temblaban en el aire frío de la noche. Se podía ver su aliento flotando frente a ellos mientras cada uno de ellos pensaba en las cálidas arenas que llamaban hogar. Mientras tanto, a poca distancia del grupo de exploradores de Somerdan. Dos figuras los miraban con sonrisas en sus rostros. Eso es muy útil, se quejó a Erie mientras los jugadores y los NPC de Kaleidoscope marchaban detrás de ellos. Exilio pensó que era prudente que me asegurara de que el enemigo recibe información falsa. Espera que lleves a tu ejército alrededor de nuestro flanco y esperes a que los habitantes de Somerda nos ataquen antes de tenderles una emboscada. Winter respondió con una sonrisa radiante que envió un escalofrío por la columna vertebral de Erie. Por supuesto, correré la voz a los otros panteones. Erie estudió a Winter por un momento antes de irse. Sin embargo, Winter estaba ocupada tratando de descifrar a Erie mientras controlaba su hechizo que ocultaba al ejército de los exploradores. Es fuerte, pero creo que podría con ella. Winter asintió para sí misma con silenciosa confianza. Solo espero que Exilio sepa lo que está haciendo. Observó mientras Kaleidoscope pasaba, pronto seguido por otros panteones. Debían llegar más tarde de lo que Exilio había predicho. Sin embargo, eso inquietó a Winter. A pesar de todas sus conversaciones, Winter se preguntó si Exilio realmente podría tomar el control de la situación una vez que los Somerda fueran derrotados. Era una preocupación legítima ya que su alianza en la guerra civil era mucho más pequeña que la facción real. Si Exilio hacía un movimiento en falso, muchos de sus aliados sufrirían más de unas pocas muertes. No le sorprendería que los jugadores de la facción real dieran un paso más y mataran a suficientes jugadores como para prohibirlos en el juego. Winter negó con la cabeza al pensar en su situación. Sin embargo, Exilio siempre había salido adelante hasta ahora. No importaba lo terrible que hubiera aparecido la situación. Aunque esta sería la batalla más grande en la que jamás habían participado. Definitivamente revelaría si Exilio tenía alguna falla que pudiera explotarse. Si las cosas se ven mal, es posible que deba considerar cambiar de bando. No voy a desperdiciar mi oportunidad de jugar este juego solo para ser leal. Winter suspiró mientras observaba a los exploradores apagar el fuego. Esperemos que no llegue a eso. Winter se quedó con los exploradores cuando levantaron el campamento para unirse a su ejército principal. Tenía que asegurarse de que no se dieran la vuelta y descubrieran accidentalmente al ejército escardian. Winter no pudo evitar pensar en la facilidad con la que los NPC podrían ser manipulados con sus poderes como dioses. Si algo así sucediera en el mundo real, definitivamente sería un crimen. Sin embargo, esto era un juego y tenían que hacer todo lo posible para ganar. Por supuesto, había visto las noticias sobre personas que cuestionaban la ética de Panteón. Pero al final, los NPC eran exactamente eso. NPC. Entonces, ¿por qué deberían cuestionar cómo los trataron cuando nunca tuvieron que considerarlo con otros juegos? Estaba tan perdida en sus pensamientos que casi perdió el rastro de los exploradores. Sin embargo, se dio cuenta de su error antes de que fuera demasiado tarde. Los soldados de Somerdan sintieron que se les erizaba la piel como si el peligro estuviera cerca. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, no había nada allí. Debe ser mi imaginación. Dijo el capitán mientras se ajustaba más la capa sobre los hombros. Mientras tanto, Exile miró a los reunidos a su alrededor. Tenía el ceño fruncido mientras estudiaba la formación de Somerdan. Parece que han vaciado el paso de la montaña de todos sus soldados. Exilio se rascó la barba mientras intentaba averiguar sus números exactos. Sin embargo, Arik se aclaró la garganta para llamar su atención. Lord Exile, no podemos contener a este ejército. Necesitamos retirarnos antes de que el enemigo decida usar su ventaja. Tiene razón, Exiliada. Clay dijo mientras un largo suspiro escapó de su boca. Si nos arrojan todo eso, no duraremos mucho. Es un suicidio quedarse aquí ahora. No podemos darnos el lujo de esperar. Exile miró a la pareja y luego cerró los ojos. Un momento después, asintió con la cabeza antes de mirar hacia el ejército de Somerdan. No. Hemos llegado hasta aquí y estamos cerca de reclamar la victoria. Exilio carareó mientras tomaba nota de las expresiones de preocupación. La próxima batalla es donde reclamaremos nuestra victoria. Solo tendremos que limpiar después y dar caza al enemigo, para que se retiren. No te preocupes. Estoy seguro de que veremos nuestros refuerzos antes que en la próxima batalla puede comenzar. Los NPC mortales reunidos allí tenían expresiones dudosas a excepción de Tobok, que sabía más sobre lo que estaba pasando. La duda de Anya solo duró una fracción de segundo antes de que su fe inquebrantable en Exile se hiciera cargo. Lo que calmó cualquier duda que se arraigara en su mente. Arik, despliega a las tropas y establece las formaciones. Los habitantes de Somerdan seguramente atacarán en el momento en que crean que la victoria está en sus manos. No podemos ser atrapados desprevenidos. Dhorn, tomarás un grupo de tus guerreros más fuertes y te detendrás. En la parte trasera. Dhorn refunfuñó mientras expresaba su pregunta en respuesta a la orden de Exile. Lord Exile, ¿por qué me mantendrías alejado de la batalla? No puedo ser de ninguna utilidad si me mantienen en reserva. Seguramente puedes ver eso. Por supuesto que puedo, Dhorn. El exilio se rió entre dientes. Quiero que estés preparado para interceptar al héroe enemigo en cualquier momento. Eres el único que puede hacer esto. Después de tu pelea con él, creo que intentará perseguir a alguien más y evitar tu sección. Así que necesitamos sacarte de él y tenerte listo para cuando él haga su movimiento. Dhorn asintió mientras se rascaba la mejilla. Luego tomó un trago de aguamiel de su cuerno antes de estallar en carcajadas. Puedes dejármelo a mí, Lord Exiliado. No lo dejaré escapar de nuevo. Exile sonrió ante el entusiasmo de Dhorn. Sin embargo, sus pensamientos eran diferentes. Ese héroe está obligado a huir si se ve obligado a luchar contra Dhorn de nuevo. No es que Dhorn tenga una forma de atraparlo allí. Así que poner fin a esa amenaza es poco probable. A menos que tengamos la oportunidad de encerrarlo. Exilio suspiró internamente mientras sus ojos se volvían hacia el cielo. El tiempo tampoco pinta bien. Pero eso debería estar a nuestro favor. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para estos refuerzos? Incluso si se retrasaron en partir, ya deberían estar aquí. Exilio frunció el ceño mientras miraba a los jugadores enemigos en las líneas enemigas. La verdadera cuestión es si Partus participará en el próximo ataque. Capítulo 193 El Gran Ejército Escardiano, Parte 2 Exilio sonrió mientras la nieve caía de las nupes oscuras sobre su cabeza. Justo a tiempo. La temperatura siguió cayendo en picado mientras Exile consideraba la incomodidad que los Somerdan debían estar sintiendo. Esto debería ayudar mucho. Pensó mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Parece que la facción real finalmente ha llegado, y con ellos, el resto de nuestra propia facción. Se rió entre dientes mientras pensaba en lo que eso significaba para esta batalla. Han derribado sus barricadas para poder traer aquí tantas tropas como sea posible. Seguro. Es probable que hayan dejado algunos atrás para detener los otros puntos de invasión. Pero con las barreras eliminadas, finalmente podemos unir a toda nuestra gente en un área. Siempre existía la posibilidad de que eso sucediera. Sin embargo, pensé que se darían cuenta del peligro de dejarlos pasar. H.M., tal vez solo sienten que los Somerdan son una amenaza mayor que la que podemos representar para ellos. Exilio se acarició la barba mientras estudiaba la reacción del ejército enemigo al clima. Tengo que suponer que este cambio de clima es obra de Noslin. Probablemente esté usando la nieve para enmascarar el acercamiento del ejército con el que está. Exilio tarareó para sí mismo cuando Tobok hizo que los enanos comenzaran un cántico de guerra para intimidar al enemigo. Solo espero que no estropeen esta oportunidad. Un profundo ceño apareció en el rostro de Exile mientras los Scardians se preparaban para la batalla. Bjorn tenía una expresión renuente en su rostro cuando un pequeño grupo de guerreros se reunió a su alrededor en la parte trasera. Sin embargo, entendió que tenía un papel importante que desempeñar. Cuando los dos bandos terminaron sus preparativos, los jugadores tomaron sus lugares al frente de sus respectivos ejércitos. Todos. Sean conscientes de su entorno. Si pueden, traten de obligar al enemigo a pelear dos contra uno. Conserven su DP tanto como sea posible. Exilio gritó a los miembros de Ragnarok. Clay. Tan pronto como termine esta batalla, toma tu grupo y únete a los Scardians que enviamos a través del paso colmillo plateado. Asegúrate de que el enemigo se retire a sus barcos en lugar de tratar de rodearnos. Tú lo tienes. Clay se rió entre dientes mientras asentía hacia Exile. Entendió lo importante que sería una victoria aquí para su panteón. ¿Estarás bien lidiando con la facción real sin mí? Estaremos bien. Exilio sonrió mientras se guardaba sus dudas. Sibar Grux ha logrado lo que le pedí. La mirada de Exile vagó hacia la región de Stormcrown. Todo estaba en su lugar, y todo lo que quedaba en el camino para nombrar a Arik como rey Scardian era el control sobre esa región. Sin embargo, si Bar Grux tuviera éxito, ese obstáculo se eliminaría. Solo espero que haya tenido suficiente tiempo. Era consciente de que le había pedido mucho al rey enano. Había una serie de ciudades que tendría que tomar en el espacio de los pocos días que les tomó a los jugadores de la facción real llegar al campo de batalla con sus ejércitos. Exilio suspiró internamente al pensar en la carga de trabajo que lo esperaría en caso de que salieran victoriosos. Las noticias y la transmisión atraerán muchos ojos a nuestro panteón. Será el momento perfecto para anunciar nuestra asociación con RebelEnergy y quién soy realmente. En ese momento, los cuernos de guerra comenzaron a sonar a través de la nieve fresca mientras el ejército de Somerdan marchaba hacia las líneas Scardianas. Sin embargo, los ojos de Exilio se entrecerraron cuando los jugadores enemigos también se movieron. Parece que realmente nos están tirando todo a nosotros. Esta vez no dejarán a nadie atrás. Lo que significa, Partus se une a la lucha. Exilio sonrió cuando el aleteo de la nieve se convirtió en una tormenta. Una pared de blanco puro cegó a todos mientras aumentaba la tensión en el aire. Anya, cuídate ahí fuera. Nuestros refuerzos están aquí, pero no puedo garantizar tu seguridad. Exilio le lanzó una suave sonrisa mientras él mantenía la voz baja. Tendré que lidiar con los dioses enemigos, así que no confíes en mi protección. Anya tragó saliva mientras asentía ante sus solemnes palabras. Sus oídos se aguzaron cuando escuchó el ruido del metal acercándose a través de la tormenta. Están casi sobre nosotros. Miró al gran lobo a su lado en busca de consuelo antes de que la primera mota de color rompiera el monótono blanco de la cortina que la rodeaba. Cargar. Anya brano, por encima de los vientos rugientes que arrojaban la nieve. Los gritos llenaron el campo de batalla por todos lados cuando los escardíans cargaron para encontrarse con los invasores. El suelo rápidamente se volvió de un sorprendente tono rojo mientras se extraía sangre. El estruendo de la guerra flotaba en el aire desde todos los lados cuando los dos ejércitos se enfrentaron con una ferocidad que nunca se había visto en esa época. Exile desvió una espada enemiga con su escudo de torre mientras atacaba con su lanza. El jugador enemigo gritó cuando la punta del arma de Exile golpeó su hombro. El jugador maldijo mientras esquivaba la estocada de seguimiento y cortó hacia la cabeza de Exile. Sin embargo, Exile inclinó la cara para que la espada golpeara el ala ornamental de su lado izquierdo. El jugador enemigo jadeó cuando Exile aprovechó esa oportunidad para golpearlo con su escudo. Lo que hizo que los ojos de su oponente se abrieran de par en par por el daño que le infligieron. Se intercambió una ráfaga de golpes cuando Exile tomó el control de su lucha. Su enemigo maldijo en voz baja mientras consideraba usar su autoridad. Sin embargo, la batalla apenas había comenzado y sería menospreciado por recurrir a eso tan pronto. Exile entendió lo que estaba pasando por la mente de su oponente mientras continuaba socavando su salud. Por lo que podía decir, los hechizos de su oponente probablemente serían inútiles contra su autoridad superior. Entonces no había razón para que él se preocupara mientras aprovechaba su ventaja. Eventualmente, su oponente gritó cuando activó un hechizo divino. La mente de Exile se sintió nublada cuando un estupor ebrio se apoderó de su razonamiento. Bueno, esto es interesante reflexionó mientras luchaba por golpear a su enemigo que le cortó la espalda. Sin embargo, su enemigo hizo una mueca cuando las estadísticas superiores de Exile le impidieron recibir daño. Exile sonrió salvajemente mientras balanceaba su lanza en amplios arcos, lo que obligó a su oponente a retroceder. La pareja se miró mientras los NPC de ambos lados morían a su alrededor. Exile trató de no perder de vista a su oponente. Sin embargo, parecía haber decidido que esa pelea no tenía sentido mientras huía de la visión de Exile. Una fuerte maldición escapó de la garganta de Exile mientras miraba a su alrededor ante la brutalidad que se estaba desarrollando. Supongo que puedo llamar a eso una victoria, pero no obtuve nada de eso. Suspiró mientras deambulaba por la tormenta de nieve en busca de su próximo oponente. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo cuando se encontró con otro jugador que parecía haber escapado por poco de la muerte a manos de uno de los jugadores de Ragnarok. El jugador enemigo apenas registró su presencia cuando Exile se abalanzó sobre su garganta. Ella dejó escapar un suave aullido. Personalmente, esperaba que fuera lo último. Una expresión solemne cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que tenía 9,30. Ya perdí de vista a Ania. Espero que esté bien. Antes de que el arma golpeara, convirtiéndola en brillantes motas de luz. Bueno, eso es uno abajo por lo menos Exile sonrió mientras recogía su orbe y la daga que soltó. La nieve le dificultaba señalar la posición del enemigo, incluso si podía sentir su presencia allí. Cuando los efectos de la embriaguez del hechizo de su oponente anterior pasaron, una sonrisa bailó en sus labios. Eso fue un poco corto. O su hechizo era así de débil o alguien lo mató y eliminó sus efectos. Personalmente, esperaba que fuera lo último. Una expresión solemne cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que ya había perdido de vista a Ania. Espero que esté bien. Menos 10 CV. Exilio maldijo mientras giraba para quedar de cara a su lado izquierdo, donde estaba situado un hombre que sostenía un arco. Este es fuerte. Rápidamente revisó el registro para descubrir el nombre del nuevo oponente. ¿Creepin? Su ceja se levantó cuando miró al jugador. ¿En serio, cómo se les ocurre a la gente estos nombres? Suspiró mientras desviaba la siguiente flecha con su escudo. Sin embargo, en el momento en que avanzó hacia la posición de Creepin, desapareció en la nieve cegadora. Maldición. Debe estar intentando interferir con las batallas y obtener algunas muertes fáciles. Exilio maldijo mientras tomaba nota mental de estar atento a ese jugador. Mientras tanto, Bjorn maldijo por lo bajo. No puedo ver nada en esta nieve. ¿Cómo voy a encontrar a ese maldito héroe suyo? Una vena se hinchó en su frente debajo de su yelmo mientras escuchaba los sonidos de la batalla. Un momento después, el aullido de un lobo atravesó todos los demás ruidos. Scooby. Bjorn gruñó cuando se dio cuenta de que el lobo tenía que estar pidiendo ayuda. Debería estar con Ania. Si ella está en problemas, entonces debería ser ese héroe. Conmigo. Bjorn gritó mientras conducía a sus guerreros a la refriega. Empujó a los escardians en su camino hacia un lado mientras su martillo abría algunos cráneos. El contenido de los cuales se derramó por el suelo, haciendo que la base por donde pasó fuera extremadamente traicionera. La adrenalina corría por sus venas mientras Scooby aullaba de nuevo. Esta vez sonaba más desesperado que antes. ¡Maldita sea! ¿Qué tan lejos en las líneas enemigas llegó esa chica? Bjorn maldijo cuando pareció llegar a un claro en la formación enemiga. En ese momento, la tormenta de nieve se detuvo de repente. Mientras el aire se aclaraba, Bjorn maldijo más fuerte que nunca en su vida. Estamos rodeados. Los enemigos lo miraban con cautela desde todos los lados. Sin embargo, fue lo que estaba en sus manos lo que hizo que Bjorn fuera cauteloso. El enemigo había venido preparado con redes y cuerdas para atraparlo. Un jugador enemigo observó a Bjorn con alegría mientras fruncía los labios y silbaba. Sin embargo, el sonido que salió de su boca no era humano. En cambio, imitó el sonido de un lobo aullando. En un lugar diferente del campo de batalla, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Arrik mientras la cortina de nieve caía. Aunque estaban en una mala posición, la esperanza brilló en su corazón cuando miles de guerreros escardían cargaron contra los flancos del ejército de Somerdan. Han llegado los refuerzos. Capítulo 194 Situaciones impredecibles, Parte 1 Noslin maldijo cuando la nieve cayó y reveló el estado de las fuerzas de exile. El ejército de Somerdan aulló cuando se dieron cuenta de que habían aparecido dos nuevos ejércitos en sus flancos, que sólo dejaban libre de enemigos el camino de regreso a las montañas. Sin embargo, sus comandantes no tardaron en tomar el control de la situación. Gritaron la orden de prepararse para enfrentarse a los nuevos oponentes en combate. Beartoth resopló cuando vio eso mientras daba la orden de cargar. Los jugadores y los ejércitos NPC de la alianza cayeron rápidamente sobre el flanco derecho de Somerdan mientras la facción real liderada por Aerys se precipitaba hacia la izquierda. Mientras tanto, cerca del centro del ejército de Somerdan, Partus dejó escapar una sonrisa divertida mientras miraba a los recién llegados. Maestramente hecho. Me pregunto cómo lograron que estos ejércitos superaran a los exploradores. Partus reflexionó cuando un destello apareció en sus ojos. Si Exile planeó esto, definitivamente ha crecido desde los arroyos que vi. Partus chasqueó la lengua mientras fruncía el ceño. No, esto es demasiado elaborado para dominarlo en tan poco tiempo. Ha tenido ayuda. Los dedos de Partus tamborilearon contra el pomo de su espada mientras analizaba la situación. Quien quiera que esté detrás de esto es un maestro de los conflictos a gran escala. Espero saber quiénes son. Se volvió para ladrar órdenes a los jugadores a su alrededor mientras una sonrisa cruel bailaba en su rostro. Veamos cómo respondes a esto. Exile frunció el ceño cuando derrotó al cuarto jugador para atacarlo y recogió su orbe. El ejército de Somerdan estaba comenzando a moverse, revelando un camino directo a su centro. Eso tiene que ser una trampa, ¿verdad? Exile frunció el ceño ante el movimiento obvio. Si fuéramos a cargar allí, entonces seríamos nosotros los que estarían rodeados. ¿Qué demonios está pensando Partus? Exile echó un segundo vistazo a lo que estaba pasando y maldijo. Los NPC que Partus había sacado del centro estaban apuntalando los flancos y ralentizando a los refuerzos. Entonces, se ha debilitado de este lado porque hay menos de nosotros aquí. La cantidad de tropas que nos enfrentamos todavía es suficiente para mantenernos a raya. Mientras tanto, logra ralentizar a nuestros aliados y tiende una trampa con un simple movimiento. Solo pudo sacudir la cabeza en respuesta a eso mientras esquivaba una espada dirigida a su cuello. Exilio golpeó rápidamente al tonto oponente con su escudo antes de apuñalarla con su lanza. El jugador gritó pidiendo ayuda justo antes de romper el borde de su escudo de la torre en su garganta, asesinándola en el acto. Mientras recogía su orbe, notó que un grupo de guerreros de Arik intentaba usar el camino despejado para llegar a los comandantes enemigos. Solo para que fueran rodeados y asesinados una vez que estuvieran demasiado profundos para retirarse. Es como marchar hacia las fauces abiertas de una bestia hambrienta. No hay manera de que podamos usarlo a nuestro favor. Exilio maldijo mientras se dirigía en dirección a Arik para advertirle que evitara que sus guerreros intentaran eso otra vez. Mientras tanto, Dhorn rugió desafiante cuando el último de los guerreros que lo acompañaban fue asesinado por las fuerzas de Somerdan que lo rodeaban. Varias redes habían sido arrojadas sobre él mientras los soldados enemigos tiraban de las cuerdas atadas a ellas para limitar sus movimientos. Un momento después, sus piernas se enredaron demasiado para moverse mientras sus brazos y su arma estaban apretados contra su cuerpo. Maldijo en voz alta cuando los soldados tiraron y lo derribaron. Gruñó cuando su cuerpo golpeó el suelo y la nieve fresca invadió su boca y fosas nasales. En ese momento, una risa siniestra sonó entre sus posibles captores. Una fuerte patada golpeó sus costillas, haciéndolo rodar para enfrentar al dueño de la risa. ¡Mierda! Randa miró a Dhorn con una expresión alegre en su rostro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Date prisa y acaba con esto. Al menos sé que esta noche cenaré con mis dioses en el cielo. Dhorn gruñó mientras miraba a través de las ásperas cuerdas de las redes. ¡Oh, no! Lo has entendido todo mal. No te vamos a matar. Randa se rió entre dientes. Llévalo a la retaguardia. Estoy seguro de que podemos organizar algo de entretenimiento usándolo una vez que termine la batalla. Solo asegúrate de que no se escape. Voy a tratar con la bruja. Los ojos de Dhorn se agrandaron mientras maldecía a Randa como cobarde. Si algo le sucede a Anya, nunca podré vivir con decepcionar a Lorexile. Dhorn luchó contra las redes mientras Randa desaparecía de la vista. Maldijo mientras los soldados lo arrastraban por la nieve, dejando un rastro. Alguien. Ayuda a Anya. Scooby gruñó cuando un olor familiar lo alcanzó mientras Anya se defendía de sus atacantes. Se sobresaltó cuando Scooby de repente saltó frente a ella cuando apareció una línea de color rojo oscuro en su pelaje. Anya miró a su alrededor cuando escuchó un sonido desgarrador cerca de su costado derecho. Solo para descubrir a Randa limpiando la sangre de su espada moviéndola en el aire. Anya se congeló en estado de shock cuando Scooby culó su herida antes de caminar frente a ella de manera protectora. El gran lobo gruñó amenazadoramente mientras mantenía sus ojos en el héroe de Somerdan. Cuando Anya volvió a la realidad, se dio cuenta de que los soldados que la rodeaban estaban retrocediendo. Escardianos. Retrocedan. Él es demasiado para ustedes. Denos un poco de espacio y nadie interfiere. Anya gritó mientras miraba a Randa con cautela. Levantó su escudo y apoyó el asta de su lanza encima mientras fijaba el equilibrio para el choque que se avecinaba. Bueno, pequeña bruja, veamos qué tan buena eres. Randa se rió entre dientes antes de desaparecer de su vista. Anya maldijo mientras giraba sobre sí misma, buscando a Randa. Sin embargo, ella no pudo percibir su presencia en absoluto. La desesperanza se apoderó de su mente mientras examinaba su entorno. La nieve. De repente vio pequeñas perturbaciones en la nieve mientras revoloteaba ligeramente en el aire. Eso tiene que ser causado cada vez que pasa. Un ligero rayo de esperanza apareció en sus ojos, justo antes de escuchar a Scooby aullar detrás de ella. Capítulo 195 Situaciones impredecibles Parte 2 Anya giró sobre sus talones para mirar a Scooby. El gran lobo yacía en la nieve con un corte desagradable que iba desde la base de su cuello hasta sus cuartos traseros. La nieve rápidamente se volvió de un rojo intenso a su alrededor mientras Randa se preparaba para cortarle la cabeza. ¡No! Anya gritó cuando un rayo salió disparado de la punta de su lanza. Randa maldijo cuando se vio obligado a evitar el rayo mortal. Frunció el ceño a Anya antes de mirar al lobo. La herida de Scooby era profunda y no era algo que pudiera curar con su aliento en un corto periodo de tiempo. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Randa mientras enfocaba su mirada en Anya. Anya maldijo cuando él desapareció de la vista y un fuerte golpe golpeó su espalda. Por suerte, la armadura de los enanos la protegió. Sin embargo, el golpe todavía dolía. Tropezó hacia adelante cuando otro golpe le golpeó la espalda y otro aterrizó en el brazo con el que sostenía su lanza. Las vibraciones subieron hasta su hombro, lo que le dificultó mantener el agarre del arma. Un momento después, la lanza fue arrancada de su mano cuando Randa clavó el pomo de su espada en su estómago. Jadeó para respirar mientras se doblaba, pero el puño de Randa golpeó su mandíbula. Se derrumbó en la nieve mientras Randa se reía. ¿Es eso, bruja? Randa se burló cuando levantó su espada para acabar con ella. No, no es. Anya se rió entre dientes mientras señalaba con la palma de su mano derecha hacia él. Un grueso rayo saltó y golpeó a Randa en el pecho. Había estado demasiado cerca de ella para evitarlo esa vez, que era lo que Anya había estado esperando. La hoja larga y curva de Randa cayó sobre la nieve cuando fue arrojado hacia atrás entre la multitud que lo rodeaba. La visión de Anya se volvió borrosa cuando él desapareció. Yo no, Anya nunca terminó su pensamiento mientras se desmayaba. Los escardians vitorearon mientras se movían para proteger su delicada figura en el suelo. Mientras tanto, Tobok maldijo mientras golpeaba las rodillas de su oponente. Uno de los escardians que había estado luchando cerca de él había sido testigo de lo que le había sucedido a Bjorn y le advirtió que los enemigos se estaban escapando. Mientras mataba al guerrero de Somerdan, se volvió hacia el escardian y le preguntó por dónde habían ido. Tan pronto como el escardian señaló la dirección, Tobok volvió su mirada hacia los guerreros enanos a su lado. A mí. A mí, mi familia. Marchamos con la furia de las montañas. Tobok bramó mientras sacaba un hacha arrojadiza de su cinturón y la arrojaba al cuello de otro Somerdan. Arbog maldún. Arbog dur. Los enanos rugieron mientras atacaban al ejército de Somerdan con renovado vigor. Los enanos liderados por Tobok abrieron un camino sangriento a través de las filas de Somerdan mientras perseguían a los captores de Bjorn. Una expresión oscura parpadeó en el rostro de Tobok mientras los enanos continuaban con el cántico. Por la montaña. Para el rey. Tobok pensó mientras pisoteaba el pie de un enemigo. Mientras esos eventos se desarrollaban en áreas separadas del campo de batalla, Exile levantó una ceja confundido. Seis jugadores se dirigían hacia él desde el centro del ejército de Somerdan. Sin embargo, otros miembros de Ragnarok también habían notado ese extraño suceso y se dirigían a su lado. Arik, despeja un área allí, dijo Exile mientras mataba a otro jugador que se interponía en su camino y recogía su orbe. Arik frunció el ceño ante la orden repentina, pero la ejecutó de todos modos. En poco tiempo, apareció un gran claro en el campo de batalla ya que ningún mortal se atrevió a poner un pie en esa área. Los NPC podían sentir las auras divinas de varios dioses invadiendo ese espacio. Para algunos, fue demasiado. Directamente se desmayaron o vomitaron sus entrañas por la abrumadora sensación que inundó sus cuerpos. Exile asintió a Clay, Midas, Winter, Oldun y Burry mientras se reunían en ese lugar para interceptar a los jugadores de las fuerzas de Somerdan. Sin embargo, sus oponentes parecían menospreciarlos cuando llegaron y no mostraron intenciones de pelear. Una mujer del lado enemigo dio un paso adelante, la abertura en el costado de su fino vestido de seda verde reveló la piel oscura de sus piernas hasta la cadera mientras caminaba. Winter se burló cuando vio a Burry vagando ante esa vista, lo que lo arrastró de vuelta a la realidad mientras se encogía de hombros sin vergüenza por su comportamiento. Winter chasqueó la lengua mientras fruncía el ceño al jugador enemigo. Tenía la sensación de que estaba tratando de distraer a los hombres a propósito con sus acciones. Sin embargo, la mujer le devolvió el ceño fruncido a Winter con una dulce sonrisa antes de hablar. Por favor, busca Exile of Ragnarok. Nos gustaría discutir los términos para poner fin a este derramamiento de sangre de manera pacífica. Antes de que Exile pudiera decir algo, Midas dio un paso adelante con una expresión de confianza en su rostro. No hay necesidad de molestar a Exile con esto. Puedo hablar en nombre del panteón cuando se trata de negociaciones. En realidad, la mujer arqueó una ceja mientras estudiaba la figura de Midas antes de asentir con satisfacción. Muy bien entonces. Antes de comenzar, soy Summer Sands, vice líder de Mirage. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Midas Touch, oficial de comercio y relaciones de Ragnarok. Midas respondió con toda la confianza que pudo reunir. Por supuesto, la parte del oficial de relaciones era un farol total. Sin embargo, necesitaba que Summer Sands lo tomara en serio. Sin ofender, Exiliada, pero estoy seguro de que me perdonarás. Dudo que puedas manejar algo como esto, es por eso que me hiciste tratar con Noslin antes, ¿verdad? Cuando Summer Sands vio que nadie del lado de Ragnarok refutó la afirmación de Midas, decidió que él era digno de llevar a cabo esas negociaciones como representante de Ragnarok. Después de todo, no tendría sentido si él no tuviera la autoridad para actuar sobre cualquier cosa que acordaron. La tensión entre los dos grupos aumentó cuando Summer comenzó a hablar. Estos son nuestros términos, para su entrega total. Capítulo 196 Arenas de Verano, Parte 1 Las expresiones de los jugadores de Ragnarok se volvieron feas ante la declaración de Summer Sands. Sin embargo, sintieron la necesidad de escucharla primero. Si tenían suerte, podrían obtener una idea de por qué tenía tanta confianza. Primero, cesarán todas las hostilidades contra nuestro ejército. Luego, harán que sus NPC depongan sus armas y armaduras. Una vez que termine, los líderes de los panteones escardían y los líderes de los NPC se reunirán aquí para jurar lealtad a Partus. Cuando Summer Sands dejó de hablar y lucía una sonrisa de confianza en su rostro. Exilio y los demás no pudieron evitar reírse. Summer Sands frunció el ceño mientras la risa impregnaba el aire mientras los NPC seguían muriendo a su alrededor. Por favor, perdónanos. Pero, ¿cómo es esto una negociación para el fin de esta guerra? Midas se rió entre dientes mientras lanzaba una expresión divertida a Summer y sus compañeros. Mira a tu alrededor. Estamos ganando. Incluso si te retiras ahora, las bajas que sufrirás pondrán fin a esta invasión. Ya has perdido. Deberías estar haciéndonos ofertas, así que te permitimos irte con cuantos guerreros te quedan. Veo. Summer sonrió mientras asentía con la cabeza. ¿Crees que esta es la batalla final, y la guerra ya es tuya? La respuesta casual de Summer envió un escalofrío por la espalda de Midas cuando Exile entrecerró los ojos. Sin embargo, antes de que Midas pudiera decir algo, Summer continuó hablando. Eres tonto al pensar que esta batalla terminará con esta guerra. Lo que te ofrezco pondrá fin a esta guerra santa. Sin embargo, recházalo ahora y no habrá una segunda oferta. Midas frunció el ceño al escuchar eso. Ya ha insinuado que tienen más tropas. Además, están dispuestos a usarlos en la lucha contra Escardia. Midas se frotó el cuello mientras pensaba en la situación. Esta negociación no se parecía en nada a lo que esperaba. Esto está encima de mí. No puedo tomar esta decisión. Sería diferente si estuviera tratando de obtener muchos beneficios de un enemigo derrotado. Rechazo tu trato. Exilio Siseo mientras daba un paso adelante para pararse junto a Midas. ¿Y quién eres tú para rechazar esto? Summer Sands preguntó mientras levantaba una ceja hacia él. Sin embargo, Exilio vio a través de su fachada. ¿Sabías quién era yo desde que decidiste venir aquí para exigir nuestra rendición? Exilio la fulminó con la mirada cuando las nupes en lo alto se oscurecieron. Vaya, vaya. ¿Qué temperamento tienes? Perdona mi rudeza. Es un placer hablar contigo cara a cara. Suficiente. Establece los términos apropiados para tu rendición o lucha. Esa es la elección que te estoy dando. Summer se estremeció bajo la presión que irradiaba Exile. Todavía era un dios de nivel 1, por lo que se sentía desconcertada al estar tan cerca de Exile. Sin embargo, había elegido hacer esto para demostrar su valía a Partus. Entonces ella no retrocedería ahora. Exiliado, deberías calmarte. Has logrado grandes cosas para tu panteón. ¿Pero crees que eres capaz de llevarlos a la cima? Seguramente puedes ver los beneficios de trabajar con Partus. Exile notó como los ojos de Summer brillaron ante la mención de Partus. Probablemente ha estado con él desde que interpretó a Crest. Exilio suspiró antes de fijar su mirada en ella. No, no lo hago. Una expresión de asombro apareció en el rostro de Summer. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en cómo responder, un rayo la golpeó. El tiempo de hablar había terminado. Exile se apresuró a estrellar su escudo contra el jugador que estaba junto a Summer mientras enfocaba su rayo sobre ella. Los compañeros de Exile tardaron un momento en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, especialmente porque sus acciones los sorprendieron tanto como a sus enemigos. A pesar de eso, Midas fue el primero en saltar a la batalla. Estaba preparado para ello cuando se dio cuenta de que los jugadores de Somerdan no tenían intención de dar marcha atrás. Momentos después, surgió una pelea brutal en esa parte del campo de batalla. Exile había robado la iniciativa con su asalto, lo que puso a los jugadores de Mirage en la retaguardia. Los ojos de Summer se abrieron cuando se dio cuenta de que Exile la eligió como su oponente. Una mirada reveló que sus aliados estaban demasiado ocupados lidiando con sus oponentes y no podían prestarle ninguna ayuda. Maldijo por lo bajo mientras activaba algunos hechizos mientras Exile se acercaba a su posición. Exilio se burló cuando un escudo de piedra y una lanza aparecieron en el aire entre él y su presa. Bendición menor. Relámpago. La velocidad de Exile aumentó cuando apuntó su lanza hacia el escudo de piedra de Summer. Cuando los dos hechizos chocaron, ocurrió una gran explosión. Pedazos de piedra se esparcieron por el aire cuando una figura salió disparada a través de la nube de humo hacia Summer. Se estremeció bajo la mirada de Exile cuando chispas de repente bailaron en la superficie de su armadura. Ella agitó su brazo derecho para dirigir su lanza para interceptarlo. Sin embargo, el escudo de Exile desvió la construcción de piedra hacia el suelo. El rostro de Summer se puso escarlata cuando vio que sus hechizos no lo habían frenado en absoluto. Sus ojos se abultaron cuando activó otro hechizo mientras se retiraba para poner distancia entre ellos. Sin embargo, Exile fue más rápida que ella. Un segundo después, Summer cayó dentro del alcance de su aura de relámpago. Solo pudo maldecir sin contemplaciones a Exile mientras figuras de piedra aparecían a su alrededor. Cuando se formaron por completo, rayos salieron disparados del cuerpo de Exile para golpearlos. Exile no pudo evitar levantar una ceja ante esa vista. Mi hechizo los reconoce como enemigos. Así que deberían ser marionetas que puedan actuar sin órdenes. Exilio frunció el ceño cuando contó cuatro de ellos. Dos de ellos tenían forma de osos. Mientras que los dos restantes eran humanoides y de doble empuñadura de piedra, hojas curvas. No había rasgos faciales en sus cabezas. Exilio negó con la cabeza, ya que le resultaba difícil decir dónde estaba su enfoque. Summer se retiró detrás de las cuatro construcciones mientras los osos cargaban hacia él. Usaron sus enormes cuerpos para evitar que los rayos golpearan a los humanoides detrás de ellos. Exilio maldijo cuando vio las marcas negras de quemaduras en los osos. Pueden soportar mis hechizos. Puede que sea más difícil de lo que pensaba llegar a Summer. No dudó ni por un segundo que la alcanzaría. Después de todo, no podía hacer mucho contra un jugador en un nivel superior. Sin embargo, tuvo que admitir que estaba interesado en su autoridad. Se preguntó qué era lo que le permitía crear tales cosas. Hasta ahora, sólo podía decir que provenía del elemento tierra. Tal vez es una creencia única de los Somerdans. Exilio reflexionó mientras disparaba otro rayo mientras esquivaba las enormes patas de un oso. De cualquier manera, era una habilidad impresionante. Sin embargo, Exile sabía que tenía que ser costoso lanzarlo. Confiaba en su deducción ya que podía resistir sus hechizos de nivel 1. La mirada de Exile fue más allá de esas construcciones a Summer Sans. Su tez había palidecido. Sin embargo, había hecho una pausa en su retirada para ver el desempeño de su hechizo contra un jugador de nivel 1. Exilio negó con la cabeza en ese momento. No deberías haberte detenido. Es posible que te hayas escapado. Una amplia sonrisa apareció en su rostro cuando se lanzó hacia adelante con su lanza. Capítulo 197 Arenas de Verano, Parte 2 Aparecieron grietas en el oso de piedra cuando la lanza de Exile lo apuñaló en el pecho. Exile sonrió ante la fea expresión que apareció en el rostro de Summer Sans. Después de todo, ella no tenía idea de que sus ataques físicos tomaban su daño de su estadística de autoridad. Esperaba que me arrinconaran en combate cuerpo a cuerpo. Exilio se rió entre dientes ante ese pensamiento. Estaba seguro de que las armas basadas en la estadística de autoridad eran raras en ese punto del juego. Después de todo, si todos los jugadores los tuvieran, apenas habría necesidad de la estadística de fuerza. Exilio entró en el rango del oso y aplastó la cara de su escudo contra él. La construcción gigante se tambaleó hacia atrás cuando Exile le dio una ráfaga de golpes con su lanza contra ella. Sin embargo, los otros títeres reaccionaron a su ataque rodeándolo. Esa acción solo hizo que la sonrisa de Exile se hiciera más amplia. Los relámpagos saltaron de su figura para golpear a los cuatro títeres simultáneamente. Profundas grietas se extendieron a través de sus cuerpos de piedra cuando el repentino ataque interrumpió sus acciones. Exile aprovechó ese momento para lanzarse entre los dos títeres frente a él. Summer Sand se burló de Exile mientras corría hacia ella. Sin embargo, se dio cuenta de que se había equivocado al detenerse en primer lugar. Exile se sorprendió sinceramente cuando no siguió huyendo. En cambio, un largo látigo apareció en sus manos mientras una expresión determinada descansaba en su rostro. Una oleada de respeto por su oponente apareció en la mente de Exile mientras inclinaba su escudo hacia su oponente. El látigo restalló cuando golpeó su escudo, y Exile se sintió obligado a detener su ataque. Sus cejas se arquearon hacia arriba bajo su casco mientras miraba a Summer Sand con una expresión curiosa. Ella fue capaz de igualarme con ese ataque. Exile tarareó para sí mismo mientras pensaba en ese desarrollo. Entendió que su poder base en su nivel era bajo. Sin embargo, estaba seguro de que sus artículos lo colocaban por encima de cualquier jugador de nivel inferior. Ella debe estar acercándose a la ascensión a este nivel. Algo anda mal con esa arma. Su mirada se posó en el látigo en su mano, solo para notar que finas hebras marrones y plateadas formaban su estructura. No sirve de nada. No tengo idea de qué son esos materiales o cómo los consiguió. Solo puedo seguir adelante en este punto. Los ojos de Exile se entrecerraron cuando salió disparado hacia adelante. Levantó su escudo para cubrir su carga mientras zigzagueaba para evitar el látigo. Sin embargo, una maldición escapó de sus labios cuando el arma alcanzó su escudo y golpeó su mandíbula expuesta. Menos 18 CV. Cuando miró el registro, se dio cuenta de lo que estaba pasando. La estadística de fuerza de Summer Sans estaba muy por encima de la suya cuando empuñaba el látigo. No puedo dejar que me siga golpeando con eso. Exile frunció el ceño mientras miraba a su oponente antes de atacarla de nuevo. Esta vez, Exile mantuvo su mirada en el látigo mientras miraba por encima del borde de su escudo mientras preparaba su lanza. El látigo restalló dos veces más. Sin embargo, Exile estaba preparado para ello. Golpeó contra su escudo sin causar daño mientras desviaba la fuerza del ataque para no frenar su avance. Los ojos de Summer Sans se abrieron cuando Exile se abalanzó sobre ella. Intentó evitar la lanza, pero fue demasiado lenta. La pareja intercambió golpes mientras Summer Sans seguía retrocediendo. Sin embargo, ella no podía perder a Exile ya que él no la dejó escapar del alcance de su lanza. El daño se acumuló en Summer Sans mientras Exile controlaba el ritmo de su batalla. Cada vez que esquivaba su lanza, encontraba que su escudo la golpeaba. Maldijo mientras su salud se desplomaba. Sin embargo, la atención de Exile nunca se apartó de ella y de cada uno de sus movimientos. Exile vio la vacilación en sus ojos y actuó en consecuencia. Golpeó su escudo contra ella y giró sobre su pie izquierdo, blandiendo su lanza en un amplio arco. Summer Sans trató de saltar fuera del camino. Sin embargo, su equilibrio estaba perdido por el golpe del escudo. Un destello de ira apareció en sus ojos cuando el asta de la lanza la golpeó. Una expresión solemne apareció en el rostro de Exile mientras observaba a su enemigo derrotado convertirse en luz. Tomó su orbe y lo almacenó mientras miraba alrededor del campo de batalla. Sin embargo, una maldición escapó de sus labios mientras miraba el estado de las otras peleas. Aunque Ragnarok reclamó la victoria en esas batallas, fue a costa de que solo Midas y Klai sobrevivieran. Supongo que no puedes ganarlos todos. Exile suspiró cuando entendió que todavía estaban en la cima en términos de ganancias. El ejército de Somerdan había iniciado su retirada mientras luchaban. Sin embargo, decenas de NPC seguían muriendo en el sangriento intercambio. Exile confiaba en que esas pérdidas tendrían un impacto en la invasión de Somerdan. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había dicho Summer Sans. Si una segunda ola como esta aterriza en nuestras costas, Exilio negó con la cabeza mientras volvía la mirada hacia el cielo. No veo forma de detenerlos. Necesitamos un estratega a tiempo completo. Por suerte, sé a quien llamar. Tengo que esperar que acepte. Exilio suspiró mientras observaba la retirada de Somerdan. En otro lugar de Escardia, el rey Bargrux miraba los altos muros de Alesian. Entonces, esta es la capital de Stormcrum. Sus ojos antiguos estudiaron las paredes con el ceño fruncido. Este es el lugar de nacimiento del primer oráculo de Alesia. Lo que buscamos está escondido aquí. Una expresión determinada apareció en su rostro cuando ordenó el ataque. Ocho ciudades ya habían caído ante su ejército, pero sólo habían capturado a unos pocos oráculos que se habían negado a abandonar sus hogares. Sin embargo, descubrieron que todos los oráculos de las facciones reales se habían mudado a Alesian. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos la excusa perfecta para buscar en la única ciudad que nos interesa? Bargrux observó cómo llovían flechas sobre su ejército. Alesian no era como las otras ciudades que habían conquistado. Un ejército considerable defendía sus murallas. Pasaron horas antes de que los enanos atravesaran las paredes. Bargrux observó con un destello de anticipación cómo las grandes puertas se abrían para su ejército. Adelante. Hazlos retroceder. Toma la fortaleza y los templos. Bargrux bramó mientras pateaba las costillas de su cabra. Unos cuantos enanos permanecieron cerca de él como guardias personales en sus monturas. Sabían lo que buscaba su rey con este ataque, pero tenían que asegurarse de que nadie lo descubriera hasta que fuera el momento adecuado. El mar de enanos se abrió para su rey y su séquito cuando entraron en el Alesian. ¿Dónde está? Bargrux exigió mientras se giraba hacia un viejo enano que vestía túnicas grises a su derecha. Las escrituras lo ubican cerca de los viejos muros exteriores que han sido demolidos. El enano respondió mientras se acariciaba la barba. A juzgar por los planos de la ciudad vieja y su diseño actual, debería estar en esa dirección. Los ojos de Bargrux se entrecerraron mientras miraba un punto ligeramente a la derecha del centro de la ciudad. Entonces ahí es donde iremos. El grupo de enanos no perdonó ni una sola alma mientras cargaban hacia su destino. Bargrux incluso ordenó la muerte de cualquier civil con el que se cruzaran. Al hacerlo, nadie pudo contar la historia de su fallecimiento o hacia dónde se dirigían. Les tomó algún tiempo, pero perseveraron y derribaron a cualquier grupo de guerreros en su camino. Cuando llegaron a su destino, Bargrux se quejó mientras miraba un templo antiguo. Frente a ella se encontraba una estatua que representaba a una mujer rodeada de llamas mientras un anciano se arrodillaba ante ella. Al menos lo han conservado bien. Bargrux pensó mientras miraba la estatua de Ayesia. Hizo un gesto con la cabeza hacia los enanos que estaban con él, e inmediatamente cargaron contra la puerta del templo. La vieja puerta de madera crujió cuando las cabras le dieron cabezazos antes de que se partiera hacia adentro. La emoción aumentó en el pecho de Bargrux cuando entró detrás de ellos. Destruye el altar. Ordenó después de una rápida mirada alrededor de la habitación. Había entendido cuando vio por primera vez el altar que había sido hecho por enanos. Por lo tanto, era de esperar que les llevara algún tiempo atravesarlo. Los sonidos de la batalla del exterior se intensificaron a medida que pasaba el tiempo mientras los enanos golpeaban la estructura de piedra. Bargrux golpeó el suelo de madera con el pie mientras se preguntaba cuánto tiempo les quedaba hasta que la lucha llegara a esa parte de la ciudad. Fue entonces cuando el altar se rompió mientras los enanos a su alrededor resollaban. Bargrux sonrió como un loco mientras sus ojos se desviaban hacia el oscuro pasaje que había estado oculto debajo. Finalmente. Después de todo este tiempo. Bargrux se rió entre dientes mientras corría hacia él. Observó la oscuridad y los escalones que conducían a las profundidades de la tierra. Prepárense. Hoy recuperamos una parte de nuestra historia que faltaba desde la época de Bors. Bargrux anunció mientras los otros enanos sonreían. Hoy, agarro el arma más grande de nuestra clase. Lo viste en Audio Novelas V.